Pero bueno, quiero agradecerles a todos realmente el esfuerzo y en serio, pedirles sanciones de leyes que vamos a necesitar este año. Vamos a volver a reenviar la ley de promoción del software, queremos sacar el estatuto del peón rural, el tema de ley de lavado, penal tributaria, trabajo domiciliario, todo lo que constituye y contribuya a mejorar. Sí, también, también, vamos a enviar, vamos a enviar, sí, vamos a enviar dos leyes, vamos a enviar dos leyes muy importantes. Me hizo acordar el señor que gritó de la banca, ¿cómo es su nombre, diputado? ¿Cómo se llama? Orzolini. Orzolini, bueno. Me hizo, sí, bueno, no importa, si dice algo interesante, por más que sea donde sea, aunque no me guste, tengo que escucharlo. Fue lo interesante. Vamos a enviar dos proyectos de ley. Para finalizar, para finalizar, vamos a enviar dos proyectos de ley. Uno que tiene que ver con lo que acaba de decir el diputado, que es la ley de propiedad de la tierra en la República Argentina. Pero tiene que ser en cuanto a extranjerización, pero tiene que ser lo suficientemente inteligente para que no tenga un sesgo anti-inversor que nos plantee a los argentinos como xenófobos y refractarios a cualquier tipo de intervención. Hoy es un modelo que también está llevando a cabo Brasil. Hay modelos a mirar. No vamos a inventar nada nuevo. Es simplemente dar un instrumento que asegure que los recursos que van a ser vitales para el siglo XXI sigan precisamente en órbita y en competencia nacional, que no significa desalentar la inversión extranjera. Por eso tiene que ser una norma inteligente y cuidada, ni xenofóbica, ni jovinista. Jovinista, dije, no chavista, jovinista, para que nadie se confunda. Y la otra ley, para terminar, y la otra ley fundamental que tiene que sancionar este Congreso, una nueva ley de adopción. No podemos seguir en la República Argentina. Una nueva ley de adopción. Lo charlábamos el otro día con el señor presidente de la Corte, la señora vicepresidenta doctora Elena Highton y la doctora Carmen Májer que me vinieron a visitar en la Comisión para la Reforma y Reunificación de Código Civil y de Código Comercial. La ley de adopción no puede esperar la reunificación de ambos códigos que va a demandar un mayor tiempo. Y necesitamos un instrumento que proteja el interés de los menores y que evite que las familias desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales porque no pueden acceder al derecho de la maternidad o de la paternidad. Es algo que vamos a tener que abordar también conjuntamente. Por eso quiero ahora sí despedirme, agradecerles, agradecerles la atención prestada y convocarlos una vez más porque me acuerdo que el año pasado convocaba a toda la dirigencia al acuerdo del Bicentenario. Y cuando después vi a esos millones y millones de argentinos volcados en la calle me di cuenta que cuando los dirigentes no saben hacer las cosas es finalmente la gente la que de un modo u otro lo hace. Y la gente hizo ese 25 de mayo un gran acuerdo con su propia historia, con su propio pueblo, con su propia nación, con su memoria, con su historia. En nombre de todos los argentinos le agradezco a todos los señores diputados, diputadas, senadores y senadores, oficialistas y de la oposición haber asistido a esta reunión dejando formalmente inaugurado el ciclo legislativo correspondiente al año 2011. Muchísimas gracias a todos y a todos. Queda levantada la sesión, vamos a decir que tiene los detalles. ¡Gracias! Hasta aquí han transmitido, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, LS82, Televisión Canal 7, la Televisión Pública y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país. A partir de este momento, los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Bueno, muy bien, más de una hora y media de discurso en el que no faltó nada, la ratificación del modelo, la cantidad de números que dio a conocer la Presidenta acerca del crecimiento de la economía, la inclusión social, además del anuncio de varios proyectos. Un repaso de lo hecho y anuncios para lo que queda de este mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Quizá el discurso ante el Congreso más movido, podríamos decir, porque hasta hubo cierto debate dentro del recinto. Empezó la campaña en el Congreso Nacional, parece, porque fue realmente llamativo ver este, por momentos, diálogo entre Cristina Fernández y gente a favor o en contra, o incluso gritando a Cobos en el medio del recinto. Tuvo que parar, pedirle a Cobos que calme a su gente. La verdad es que fue bastante particular. Exactamente, Juan, me parece que sin duda fue el discurso más político de los que le tocó hacer frente a la Asamblea Legislativa. Otros podrán no compartir esto que voy a decir ahora. Para mí, además, fue el más emotivo, por muchas razones y por muchos elementos que estaban en torno a esto. Y la otra cuestión, se especuló mucho, uno leyó casi en todos los diarios, que este año no se iban a tratar temas conflictivos en el Congreso. A ver, ley del peón rural, ley penal tributaria, ley de lavado, ley de extranjerización de la tierra, hasta la ley de adopción me parece que son temas, si esto no van a ser temas conflictivos, que va a haber acuerdo, será una sorpresa para varios, entre ellos para mí. Sí, fue un reclamo muy fuerte, fue un reclamo muy fuerte al Congreso para que trate de estas leyes. Y a la vez también un anuncio, la extensión de la Asignación Universal por Hijo para las Mujeres Embarazadas, que sería el anuncio que dio en el Congreso. Y después, como lo que mencionabas también, esa puja política y lo que muestra es que Cobos ni puede manejar a sus propios adherentes, porque seguían gritando pese a que él les pedía que se callen. También hizo una referencia al sindicalismo. Ah, muy fuerte también. Si les parece, vamos al móvil en vivo con las repercusiones en el Congreso y enseguida seguimos con los detalles. Bien, escuchamos, si estás Juan Carlos, escuchamos ya al ministro. El pasaporte, el pasaporte de todos los argentinos, en todas las delegaciones... Ahí está hablando el ministro del Interior, Florencio Randazzo. ...más de 1.450 puestos de toma y más de 600 lugares de toma. La metodología va a ser similar a la religión. La verde a uno, ¿cómo? Después de este discurso, ¿cree que la Presidenta gustará la reelección? No, eso es un tema que todavía no ha decidido y falta tiempo. ¿La metodología del nuevo pasaporte será similar al DNI? Sí, va a ser absolutamente igual. En un trámite muy sencillo, que no va a durar más de 15, 20 minutos la toma y en menos de 15 días, o como máximo 15 días, van a recibir el pasaporte en su domicilio, todo lo que lo tramiten. Juan Carlos, nos preguntamos, imaginábamos que iba a haber alguna mención vinculada al tema de la seguridad. El gobernador Cielo lo ha hecho. Bueno, la palabra entonces del Ministro Randazzo, haciendo referencia también a otro de los puntos, la reestructuración de la Policía Federal. Así es, la primera repercusión política en boca de Randazzo. Mientras vemos a la Presidenta de la Nación, ya saliendo del Congreso, ya está afuera, bajó la escalinata y seguramente se va a acercar a saludar al público que está frente al Congreso y que estuvo escuchando el mensaje de la apertura de las sesiones ordinarias desde la Plaza del Congreso de la Nación.